muy buenas señoras y señores bienvenidos un día más al canal y hoy además es un día que está siendo fantástico está siendo genial y estamos todos en discord súper contentos el resto no sé como andada pero nosotros estamos encantados de la vida así que bueno vamos a ver qué opciones hay y luego ver un par de cosillas que están bastante bastante interesantes y por qué no decirlo alguna cosa mía que os tengo que decir así que comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita que si no te vas a perder un montón de cosas guays bueno en la página de crypto sharks punto pero en breve va a aparecer aparte del tema de los cursos las clases particulares y demás aparecerá aquí también una sección para poder entrar al canal VIP VIP vale porque de momento ya sabéis que se hace por el canal de youtube pero como me lo habéis demandado pues vamos a hacer las dos opciones para que podáis cada uno entrar como le venga y además con una oferta súper maja ahora vamos a ver mañana estará disponible si no me equivoco si no está mañana pasado yo os avisaré pero yo creo que mañana ya podrá estar disponible bien pues aparte de hacer un poco de publicidad propia que el curso que está súper guay y fantástico cualquiera puede entrar a la página y ver el temario un poco lo que quiere lo que no quiere y si no pues lo preguntas vamos a ir a unas noticias dos malas pero dos buenas y una un poquito chunguilla vale el ex secretario del tesoro que eeuu vale de la de la administración de trump que dice que está bien comprar bitcoin como reemplazo del oro se está empezando hasta los viejos carcamales los más duros por así decirlo están empezando a cambiar un poquito su visión o sea seguramente estará empezando a aprender un poquito más sobre bitcoin luego una cosa importante el recuento de nodos de la red bitcoin alcanza un nuevo récord qué quiere decir esto con la casi la mitad de los nodos funcionando en tor en oculto bien qué quiere decir esto que tenemos más mineros que nunca es decir la minería está muy muy dividida ahora como los chinos además han parado de minar bueno una parte porque otros han seguido les están hasta deteniendo están haciendo auténticas burradas pero bueno se están trasladando y poco a poco volverán a minar o ostras los los americanos están llevando una pasta en bitcoin cosa que me parece muy bien el gobierno china ha decidido hacerlo así en vez de hacerlo de forma amigable pues bueno allá allá a ellos yo creo que piensan que la riqueza de su país va a seguir siendo igual es lo que tienen los regímenes comunistas pues bueno es un gran gigante ahí está y ya está y tiene una forma de hacer las cosas diferente a las que a lo mejor pensamos los demás no quiere decir que sea mejor ni peor simplemente diferente como he dicho bien muchos nodos de la red bitcoin esto quiere decir que la minería cada vez es más difícil y que minar también cuesta dinerito porque porque para entrar dentro de esa competencia necesitas una maquinaria mejor la más gastas más luz con lo cual todo eso se reduce de las pérdidas entonces hay gente que es que se piensa que cuando valía 1.000 6.000 si valía la pena minar ahora que vale 30.000 también sigue valiendo la pena minar cuidado que esto no es así vale tiene una serie de cosas que no funcionan de esa manera vale que luego bitcoin se autorregula sí pero llega un momento en que si dejan los niños de minar en la red va a dejar de ser segura y pueden atacar el 51 por ciento bueno tiene una serie de de cosillas ahí vale pero bueno de momento lo importante es que de nuevo récord de nodos la red fuerte la red protegida la vez a tope eso es muy muy bueno y luego una noticia muy mala que es la del regulador financiero emite una advertencia contra finance a ver ni la han prohibido ni nada bla 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 pero si le están diciendo que no está autorizada a facilitar servicios de inversión en criptomonedas en el país en realidad binance no está dando servicios de criptomonedas en el país la está dando en binance puntocom son los italianos no o nosotros somos los que entramos en binance puntocom que está en otro sitio del mundo mundial y entramos al exchange digo ahora es como si la cnmv nos hace la misma advertencia pero es que yo voy a seguir entrando igual tú adviérteme me parece muy bien tú me quieres proteger no contra binance pero no me quieres proteger contra el bbv joder eres un cínico claro quien tiene más experiencia en darme servicio de criptomonedas el bbva o binance quien me lo facilita el bbva o binance o jp morgan me lo va a facilitar a no es que para comprar criptomonedas en jp morgan hostis tengo que tener cinco millones de dólares en mi cuenta a seris cabrones o sea lo que estáis haciendo es sacar del mercado los bitcoins por eso todos los días están saliendo miles de bitcoins fuera del mercado a ledgers fríos vale y están dejando muy poquitos el mercado de tal forma que se quede para quien para las élites esto es una realidad para esto es una teoría de la conspiración no hay nada todo el mundo puede ver los los bitcoins que salen aguas fríos aguas que no están en los exchange y es lo que está pasando al final si hay muy pocos muchos muy poquitos con poquito que se mueve el precio va a subir quien tendrá la gran cantidad de los bitcoins pepito cuidado con lo que está pasando que no se nos olvide bien vamos al mercado ethereum contra el euro 1.621 euros está en un canal vale descendente que está cerrándose poco a poco está trabajando bien el canal de momento de momento tenemos una siguiente paradinha en la zona de los 1.550 aproximadamente vale la tengo aquí marcada contra el dólar porque lo queréis ver también contra el dólar estamos en una zona que lo vemos de otra manera vimos que teníamos una resistencia no ha podido con ella se nos ha vuelto abajo va a esta zona de soporte que va a estarse en la zona de 1835 aproximadamente vale un poquito más arriba un poquito más abajo ya lo veremos ya sabéis que a mí me gusta trabajar en las zonas de arriba y si el último euro lo compra otro más barato pues mejor que mejor yo no igual que cuando quiero vender aquí arriba el último euro vale que lo gane otro que yo me quedo por aquí y me aseguro que vendido no voy a ser tan tan egoísta de no compartirlo con los demás por favor ganarlo vosotros bien en cuanto a bitcoin perfectamente igual ayer hizo la subida que tenía que hacer ha llegado a la zona de golden pocket y la zona de golden pocket funcionan tanto para arriba como para abajo una vez que ha llegado no se ha servido zona de rebote y patapum a seguir para abajo como bien dije ayer no hay más teníamos la posibilidad de subir hacia arriba sí pero no había fuerza en el mercado no había chicha si no hay chicha no hay limonada y si no hay limonada pues no para abajo entonces en cuatro horas buen sitio que tp tenemos de momento el tp más guay es la línea de tendencia esta que tenemos aquí toque 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 pues eso si la perdemos donde nos vamos a esta otra línea de tendencia y a medida que pasen las velas de cuatro horas tp 1 local que habíamos medido o pero este tp 1 local vamos a volver a medirlo por si acaso lo hemos hecho mal que muchas veces nos puede pasar de este movimiento anterior vale vale anda pues mira si este p1 local vale de este movimiento vale vamos a ver nos coincide con algo de este otro movimiento ascendente es el retroceso que pudiera tener este otro movimiento bueno pues vamos a verlo y nos venimos aquí y nos venimos aquí mínimo y máximo perfecto anda pues el tp 1 local de este mismo movimiento nos coincide en todo el centro del mismo movimiento anterior eso ya es bueno ahora bien qué ha pasado que hemos perdido el 100% del movimiento vuelta para arriba resistencias pues sí tenemos una y dos en lo que sería el golden pocket localito el mini golden pocket que tenemos de este movimiento o sea que podría subir hasta más o menos vale 32 mil 131 más o menos y podría bajar hasta dónde está esta zona vamos a marcarlo entre los 30 mil 963 o 31 para redondear y 30 mil 700 vale redondeamos aunque ya sabemos que los números redondos no son muy buenos para el trading verdad compañero es que nos pasa muchas veces que por por tener prisa ponemos el número redondo y la hemos liado la hemos liado porque no llegan las órdenes pero bueno con paciencia van llegando donde tienen que llegar así que bueno de momento esas son las dos opciones que tenemos para para bitcoin y para etcétera si rebota este golden pocket en la zona que hemos dicho de los 32 mil 150 aproximadamente 100 mil 130 aproximadamente ya que se puede ser que que no es que yo no creo que lo vaya a pasar porque es que no ha habido bastante volumen ahora en esta caída pero no sé no sé vamos a ver si esta zona de esta línea de tendencia sirve de verdad como resistencia y puede hacer otra subida pero mucho me temo que el objetivo está claramente marcado al menos este primero que luego no vamos a ir hasta otra parte ya lo veremos pero para eso necesitamos más botes de la pelotita bota bota mi pelota y si se me rompe me compa nota pero claro tener en cuenta que una vez que caigamos aquí en cuatro horas esto va a estar bastante desgastado ya eso es seguro y luego en diario veis que hemos perdido y vamos a ver lo hemos perdido tanto esta línea de toque 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 te la hemos perdido completamente con lo cual nos vamos para abajo no sabemos hasta dónde no lo sabemos no lo sabe nadie por mucho que quieran ser adivinos no lo sabemos y esta línea de tendencia que es la que sigue nuestro canal desde hace mollón de tiempo vale pues igual se ha perdido es la única que tenemos de referencia cercana esta otra de momento no la voy a quitar vale por si los por si pero vamos a ver cómo se comporta porque esto no es bueno esto no es bueno bueno a ver no bueno no bueno para el precio para nosotros seguro porque lo que estábamos esperando le pese a quien le pese entonces bueno seguimos así que ha pasado en el mercado interesante para que todo esto esté como está a pesar de que haya gente que insista en que no tiene nada que ver bueno pues por un lado ya veis que no nosotros dónde estamos nosotros no somos este vale no somos el oro el oro veis como está subiendo vale y esto es diario esto no es una hora ni nada esto es diario otro día otro día otro día otro día subiendo vamos recuperando su posición después de una bajada ves un doble suelo una subida una caída normal y corriente y ahora vuelve a recuperarse y por cierto y por cierto dentro de fibo qué tal bien os voy a enseñar una cosa a mis jóvenes padawans de la escuela la caída de golden pocket ya sabéis que es entre la rayita azul y la rayita blanca vale y yo tengo esta otra rayita aquí que decíamos aquello del pro pues fijaros en oro como si se cumple vale cuando lleguéis a este capítulo del curso me lo contáis espero que lo estéis viendo si no ya os lo diré tomas espero mola mola porque lo he hecho perfecto así que vamos a seguir diciendo por qué narices pasa todo esto pues porque la economía está hecho una mierda de momento el dólar está ahí dándonos un respiro vale y bueno pues está manteniendo ahí estable está bien un día mejor otro día peor vale toda la sube doble baja y además parece mentira pero un 0 29 en que baje el dólar es una o suba es una borriquería así la economía mundial el dax etcétera que ha pasado pues tenemos un 1% abajo eso es un montón en un índice que más tenemos por aquí pues bueno no cuento mucho con él pero ya sabéis el ibex otro 1 1 y pico al carajo y fijaros cómo vamos en cómo va la economía española va de maravilla va perfecta después que más tenemos onda si tenemos el nasdaq el nasdaq medio puntito le quedan cuatro horas para cerrar bueno pues ni tan mal después de haber dos días caído pues ahora sí lo recupera y vuelve a marcar lo máximo histórico no me extrañaría pero bueno estamos a viernes o no estoy estamos a jueves mañana mañana viernes puede ser que se marque una subidita nueva york bajando ha cerrado en negativo ya más que una vela que no es nada no es bonita aunque bueno aquí cerró también con esa vela que no era bonita y fijaros para arriba aunque luego hizo un 23 soldaditos y para abajo lo veis también se produce aquí que más tenemos sp500 le quedan cuatro cuando casi cinco horas y está perdiendo un 0 39 que como veis es una vela importante hombre estas dos son más importantes pero la mayoría son chiquininas son velas muy pequeñitas y un 0 39 pues es un mundo pero cuando se producen velas importantes gordas gordotas cortas pues hace bastante pupa y eso es lo que está pasando entonces sin embargo vale lo que es un un refugio de valor pues está subiendo un día más otro día menos pero sigue su carrera y tarcista y con una cierta estabilidad fijaros que entre esta zona de aquí que de desastre de 1.150 hasta donde estamos ahora 1.825 es el porcentaje es un 57% y estamos hablando desde el año 2018 septiembre del 18 estamos hablando desde hace tres años eso es una cierta estabilidad con ciclos esperemos que algún día nuestro bitcoin llegue a esa estabilidad y ya jugaremos con el resto de altcoins a meter la escaña y si no pues con el cambio de monedas y hay muchas opciones y es que mil opciones en el mercado pensamos que solamente existen las criptomonedas pero nada nada más más irreal es decir las criptomonedas es esto en el mercado esto nada esa es la realidad y luego quiero quien la quiera ver pues bien y que no la quiera ver cada uno se engaña como quiere bien terminamos con bitcoin vamos a ponernos en una horita para ver cómo vamos bueno de momento intentando intentando sostener esa línea de tendencia que viene desde aquí incluso si la extendiésemos nos vendría más o menos de este punto vale papá hasta abajo pues eso en el momento que confirmemos un cierre por debajo más en cuatro horas que una hora vale bueno esto ya sabéis cómo es que con lo cual nos quedan todavía cuatro horas está esta vela de cuatro horas es importante porque perder esta zona es la que nos va a llevar directos al tp1 vale poquito a poquito suave suavecito esperemos que sin perder esta línea de tendencia porque sería bastante desastroso perderla pero bueno dentro del desastre es lo que buscamos sí a que sí bueno pero nada más de todas formas la fuerza de mercado está más bien para llegar a esta zona de las cosas como son a partir de ahí ya veremos si es que llega por algo no suplente resulta que el hombre se tira un pedo sale un cohete para el espacio y rompemos hacia arriba veremos a ver así que no os doy más el coñazo señoras señores que paséis buen día que estéis disfrutando un poquito del verano descansar que es importante porque a lo largo del verano bitcoin suele estar bastante rollo la segunda parte de julio suele ser mejor pero agosto y septiembre suele ser otra castaña tienen algún momento más o menos bueno pero son otro castaño entonces aprovechar ahora a distraeros a aprender a mirar cosas porque luego cuando llegue el invierno que no el quinto invierno vamos a estar dándole mucha acera vamos a estar muchas horas delante del ordenador y necesitemos estar descansados y con la mente sana a ser posible a ser posible aunque estamos con una regadera tenemos unos huevos como el caballo espartero que era una yegua por cierto para estar en este mercado pero nos mola nos va la marcha así que chicos chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe tanto un 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 Gracias por ver el video.